¿No he probado su semen? ¿Dónde pudo estar? ¿Está dentro de la puerta? No. ¿Está dentro del reloj? No. ¿Está dentro del piano? No, no. ¿Está debajo de la escalera? No, es un neón. ¿Está en el armario? No, es un chingo. ¿Está debajo de la cama? No. ¿Está en el baúl? No, no, no. ¿Está debajo de la cama? ¡Ah! ¡Ah! Se busca en la cesta. ¡Ah! ¡Vo, vo, 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 vo! ¡Ah! ¡Spot! ¡Ah! ¡Voy a un chico, Spot! ¡That's the best time you've read this book! ¡The end! ¡Ah!